De la mano del incombustible Pichilandi, el glamour llegó a la pantalla chica por un camino alternativo con formato moderno que maximiza el potencial escenográfico y le da cabida a grandes figuras de la música, Daniel. Estamos hablando de Welcome Show, un envío con nombre internacional, pero corazón bonaerense. Welcome Show, Welcome Show, en su casa, en su barrio, en su corazón, para Argentina y Latinoamérica. No lo puedo vivir. La gente nos felicita, nos para en la calle, envía saludos. ¡Te imagino! Gracias por el afecto y cariño a todo el equipo de Welcome. ¡Eh! ¡Abranme! ¡Polese! ¡Eh! Welcome Show, la fiesta de los bailarines, canta Tony, Tony Caribe y sus caribeñas. Brilla el sol en tu piel, no hay sirena más bella que tú. A la boca del mar, de calza insensual, solo te gusta bailar. Se nota que está guionado y que son malos actores. En el cuerpo bronceado por el sol, en la arena bañado de mar. ¡Ya! ¡Oe, oa, 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 oa! ¡Recorda que nunca! ¡Elegido de todos, Tony, Tony, Javide! ¿Qué pasa por Europa con Tony? Me dijeron que este disco está rompiendo el Europa. Mirá que yo soy bizarra, pero hay algo que no termino de entender acá. Pero gracias, gracias Fichi, gracias por la invitación a tu programa. ¡Uy, se cortó el audio otra vez! ¡La cucha de la madre! Así que, contento de estar en tu programa, de estar con toda esta gente amiga. Así que, feliz por este material que está caminando, va a estar funcionando muy bien en Europa. Y la cosa no termina acá. Amigos, estamos compartiendo la cueva de los artistas. Ausente con aviso hoy, nuestro profesor Humberto Ortiz ha viajado a Estados Unidos. ¿Qué corno pasa ahí? La zona nuestra, por lo menos, está copada por Welcome Show. Pero qué fenómeno. ¿Qué es este tipo? Este país no entiende que se tiene que arrodillar ante mí. ¿De dónde viene? Y venimos de dejar la mula ahí en la puerta. Hay otro amigo que ha llegado, se llama Claudio. Ha elegido Welcome Show. La voz de los bríos, fuerte abrazo. Conga, 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 los chicos bailan conga. Conga, 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 las chicas bailan conga. No te atrevas, no cambies este canal. Como era de esperarse en la cueva de los artistas que algunos envidiosos confunden con aguantadero, los más encumbrados cantantes conforman la principal atracción. Y no hay inconveniente técnico capaz de empañar semejante fiesta, ¿viste? Aplauso fuerte, señores. Para recibir al creador de la cumbia testimonial, Omar Jané. Omar Jané. Omar Jané. Gracias, Pichi, pero también te tengo que felicitar. El suceso que es este programa... Te lo agradezco del corazón, un bebé que está cumpliendo seis meses, Welcome. Seis meses, Welcome. No te atrevas, no cambies este canal. Y ahora vamos a tener, no sé si te enteré. Sí, me enteré de que van a tener estudios propios. El estudio de Welcome, Welcome Show. Aquí está un grande de la canción. No la pueden parar. No la pueden parar. Nos cuenta la historia que un día pasó. No lo puedo creer. Un poquito sin parar, que la alegría reinará. Sí, sí. Barrida. Con una pinta que mata, unido a un mejor talento, y sin éxito de este gran cantante, el romántico Daniel, Daniel Lecica, que viene de la época del recuerdo. Un amigo realmente imperdible. Señores, aquí en Welcome, la presentación de este gran artista, Daniel, Daniel Lecica, romántico. Me encantó, me enloquecé. Quisiera gritar tremendo este amor, es fruta prohibida de mi corazón, amor en secreto, dos vidas calladas, perfume, experiencia y sobre mi almohada. ¡Qué lindo! ¡Buenísimo! Un grande, Fichirandi. ¡Hombroso! A mí siempre me hubiera gustado presentar como él, con esa, ¿viste? Con esa dicción. ¡Roberto! 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 Funes, Ugarte. ¡Y tu viejo zapatino! Ahí va. ¿Cómo lo veo, Robertito? Y se lo ve con mucho esfuerzo al hombre. Sí. Poco presupuesto. Ya seis meses de Welcome. Pero son de esos problemas que ves, viste, un sábado, domingo a la noche, que tres, cuatro de la mañana te enganchan. No puedo marchar, ¿eh? Un gran... Sí. Es que no sabes... Ahora, ¿por qué Welcome? ¡Bienvenido! No, pregúntame. ¡Bienvenido! Tiene una cosita de glamour. Pero, ¿sabes lo que pasa? Son esos problemas que nunca sabés en qué va a terminar. Entonces, vos querés llegar hasta el final. A ver, ¿hasta dónde estamos? La cueva de los artilachas. No, como que se autoincriminan. Faltan programas musicales en la televisión. Bueno, por eso ahí tenemos uno. Bienvenido. Y el muchacho vestido de musulmán, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hace 20 años que están en la cumbia. En cumbia testimonial, ¿ah? Ni me extraña. En cumbia te doy. ¿De qué testimonial te quedas testimonial? ¿De qué testimonial te quedas testimonial? Si no escuchamos la letra, ¿no? No, si no conocen a Omar Yannet, chico... No, no conozco su catálogo. Le falta con urbano, perdónenme. No conozco su catálogo. Lo más fuerte fue el gaúcho ese que entraba con... Sí. El primo de Pagano. El primo de Colombia. El colombiano que dejó el burro en la peste. El colombiano ese rompió 5 burros ya. Si lo veías sin audio, el programa daba Amigos de Escobar Gaviria. Pero a Pichi lo conocemos y lo respetamos por la trayectoria. En efectivo sí llevaste hasta 100.000 pesos en 60 cuotas fijas. ¿Qué te parece? Fijas. No te vas a perder esta oportunidad, ¿no?